Madrugada es No puedo estudiar Se me fue la noche entera En ella pensar No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapara Libros torcos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte De quererte Libros torcos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Sé muy bien que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Este día No logré estudiar Se me fue la noche entera En ella pensar Pero tengo la esperanza De mirarlo hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase Libros torcos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte De quererte Libros torcos Como quieren que sus letras Entren en mi mente Sé muy bien que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme De quererte